Aquí tienes al licenciado Delfino Cornejo Torres, fundador de Orgullo México. Guadalajara, Guadalajara. Cuando vayas al patajo, cuando llena cuatro bolas, te vas a bailar el son de las copedoras. Cuando vayas al patajo, te te canten tus naciones, como pase mi María Chizón de México, señores. Guadalajara, Guadalajara. Guadalajara, Guadalajara, hasta que fuera tierra punjada. Guadalajara, Guadalajara, Guadalajara. Gracias.